...una de ellas durísima por la que la presunta víctima de Dani Alves reclama ahora la indemnización. Dice, el caso Alves daba ayer un giro inesperado. La presunta víctima de violación en la discoteca Southam de Barcelona hace casi un año cambia de opinión. Tras dejarla claro en su primera declaración que renunciaba a cualquier tipo de indemnización económica, ahora está dispuesta a recibir la cantidad exigida por la Fiscalía de 150.000 euros y así lo ha solicitado su abogada en un escrito a la juez. En sus declaraciones realizadas el 20 de enero, la joven de 23 años negó hasta en tres ocasiones cualquier voluntad de recibir indemnización. En un documento al que ha tenido acceso la vanguardia, la abogada de la presunta víctima explica cómo en un primer momento la víctima había rechazado la compensación por daños y perjuicios, creyendo que así reforzaría sus argumentos sin ser conscientes de las consecuencias plenas del delito ni de las circunstancias sobrevenidas que le impedirían, como así se señaló en el informe médico forense, el desarrollo de una sintomatología ansioso-depresiva de intensidad globalmente moderada y por supuesto un deterioro importante en diversas áreas del funcionamiento diario. Según la abogada, la supuesta víctima sigue manifestando síntomas de depresión que la mantienen en una situación de baja laboral y tratamiento psicológico. La ley de garantía íntegra de libertad sexual contempla que las víctimas de este tipo de delitos pueden cambiar de parecer en este sentido a lo largo del proceso judicial si las secuelas acaban siendo más graves de las que se preveían inicialmente. ¿Y cuáles son las razones que han provocado este cambio de opinión? La primera de ellas se basa precisamente en el motivo por el que inicialmente renunció. No es la primera vez que se logra salir interne de casos similares previo pago de una importante suma de dinero y eso es lo que la víctima quiso evitar. Pues tenemos aquí a un jurista como el señor Dalmau. Señor Dalmau, ¿cómo ve este nuevo giro en el caso de Daniel Alves? Porque ha tenido ya 18 giros y no sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, yo esto lo veo en clave jurídica como no puede ser de otra manera. Lo que estamos hablando es que en un primer momento ella se opone a lo que sería un acuerdo de conformidad. Esto quiere decir un acuerdo antes de llegar a juicio mediante el pago de un dinero para renunciar a esto. Pero seguramente ha sido su letrado el que le haya dicho que toda pena, en el caso de que sea condenado, repito, presuntamente, Daniel Alves, toda condena penal lleva una responsabilidad civil subsidiaria que conlleva esa pena, con lo cual no puede renunciar directamente a esa responsabilidad civil. Otra cosa es que luego haga con el dinero lo que ella quiera. Si lo quiere dar una ONG, quedárselo, etcétera, etcétera. Pero repito, son dos cosas diferentes. Lo que sería el acuerdo primero de conformidad que podría tener antes de llegar a juicio esto, hayan renunciado en el momento que las actuaciones son claras, diáfanas y ya hay un enjuiciamiento claro a Daniel Alves. Y lo segundo, por mediación de su abogado que no puede renunciar a esa responsabilidad civil que conllevaría una condena penalmente. Y entonces, en este caso, no le quedaría otra cosa que admitir el auto del juez, en el caso que fuera condenatorio, a esa responsabilidad civil. Yo creo que lo habéis explicado bien. La noticia, además, también lo relata de una forma adecuada, que es que en un momento dado tú dices, mira, no, yo quiero que se haga justicia, no busco el dinero de esta persona, pero luego te das cuenta que la realidad es muy distinta, que has sufrido una situación traumática, que tu nombre está en los medios, que el caso te quita el sueño, que te cuesta retomar tu vida habitual, que no es fácil estar en prensa todos los días y tener ese nivel de presión. Y tiene que haber una presión por detrás del entorno del jugador, que no es una persona concretamente desconocida y sin dinero, que tiene que ser importante. Entonces, al final, el desgaste personal y decir, oye, mira, la fiscalía considera que podías pedir un dinero y te lo replanteas, me parece que cae dentro de lo sensato. O sea, de un ser humano que dice, que quiero dejar claro que no es por dinero y que no busco el dinero de esta persona, que quiero que se haga justicia. Pero, justamente, lo que es triste es que la víctima que sufre una agresión sexual, una agresión sexual, tenga que poner, indicar que yo no busco el dinero, simplemente para tener credibilidad. Me parece terrible. No, ya, no. La de muchas mujeres que piensan en una situación, y sobre todo con alguien público o con muchísimo dinero y reconocido, que tengan que poner en valor su credibilidad, porque si no, no la van a creer. Me parece muy triste y me parece bien que reclame el dinero y lo que le corresponda.